Y sí que parece, según los últimos datos que tenemos, que estaríamos empezando a descender desde hace ya unos cuantos días y el pico de la pandemia, de la tercera ola de la pandemia, de la epidemia, se situaría en este último fin de semana, no en el fin de semana previo. De todas formas, son datos.